la siguiente actividad de nuestra casa abierta que tenemos preparada para ustedes y en esta oportunidad va a tener a Esteban Paredes con nosotros ex alumno del programa de continuación de la carrera industrial que está aquí con nosotros si es que puede habilitar el micrófono y puede también, ahí está Esteban, ¿cómo estás Esteban? Muy bien, muy bien, gracias por la invitación Perfecto eso es bueno, ¿en qué año estudiaste en nuestra universidad y también ¿en qué año regresaste? Si nos puedes comentar un poco Sí, mira, la verdad es que yo he estado participando activamente de la universidad tanto como estudiante, como ex alumno y actualmente también como estudiante Yo egresé el año 2015 de la carrera de Ingeniería y Ejecución Industrial, mención mantenimiento y logística me desempeño como jefe de mantención de la planta de Chillán de la marca en Chile Minuto Verde y también estoy bueno, próximo a retomar la carrera de Automatización Industrial coincido mucho con lo que mencionó Alejandro Guerrero creo que son dos carreras muy fuertes en la zona también lo dijo el profesor Miguel Alarcón son dos carreras con grandes proyecciones sobre todo en el área industrial Automatización creo que es una muy buena opción también Climatización Industrial como decía el compañero en el CTI de Talcahuano también es una muy buena opción son carreras fuertes en la área industrial acá en la región del Ñuble en la región del Bío Bío también hay grandes oportunidades con respecto a esas carreras bueno, eso principalmente la carrera que estudié en su minuto una muy buena carrera fue una muy bonita experiencia muy gratificante y enriquecedora profesionalmente también hablando y actualmente con la carrera de Automatización también hace clases Don Sixto Rojas que también estuvo con nosotros aquí Perfecto un poquito más para saber un poco de tus preferencias ¿por qué decidiste elegir esta carrera? y también ¿por qué decidiste elegirla dentro de nuestra universidad? Sí, mira es una muy buena pregunta porque la verdad es que creo que rescata algo muy especial de la Universidad Católica y en especial de los institutos tecnológicos creo que una de las grandes virtudes de esta metodología o de los institutos sobre todo bueno, personalmente en Chillán es de la calidez del equipo profesional que te acompaña como estudiante creo que potencia mucho el sentido de acompañamiento del estudiante en ningún minuto tú te sientes solo o que hay una barrera fría de corte entre la universidad y el alumno creo que esa es la gran diferencia con respecto a otras universidades en las cuales también he estado no hay un sentido de dificultad si hay algo que te cuesta siempre tienes un profesor ahí cerca con el cual vas a estar llano a responder tus preguntas hay mucho sentido de compañerismo también trabajo en equipo y finalmente te das cuenta que sin dar un sobreesfuerzo y una digamos una odisea de estudio aprendes súper bien creces profesionalmente y te das cuenta que en algún minuto llegaste a ser un estudiante de muy buen nivel y no necesariamente te sentiste solo o detrás de arduas horas de estudio digamos por llegar a un nivel específico sino que sin darte cuenta en este trabajar en equipo llegas a ese mismo nivel y finalmente sales un profesional como corresponde pero siempre en sentido de acompañado y eso es muy importante también hoy día perfecto mira tú mencionaste una parte importante el tema de del sello valórico por así decirlo el tanto de trabajar acompañado de ser de calidad aparte de ser un profesional en el área en el cual tú te desempeñas también tener el sello que vendría siendo el ser persona que es algo que hiciste hincapié sobre eso te quería preguntar ¿qué diferencia encuentras tú entre un egresado de nuestra universidad al respecto de otra? o sea el sello valórico es algo que está presente que tú lo mencionaste pero si nos pudieses profundizar un poco más en las diferencias que tú puedes apreciar sería espectacular sí mira con respecto a eso creo que cuando uno tiene el contacto profesional a nivel ya después de trabajo o muchas veces como usuario de un servicio creo que siempre es comentario hay personas que pueden de alguna u otra forma saber mucho y tener un título pero de ahí a que tú como usuario o como compañero de trabajo sientas que esa persona es realmente un profesional es cuando a todo ese conocimiento le añades un sello valórico y algo como persona que tú rescatas y sientes creo que en eso la universidad y el instituto tecnológico siempre marcó eso que no solamente era importante saber hacerlo sino que tú como persona también dejaras un sello no solamente desde el punto de vista ético que fuera un profesional respetuoso que obviamente sabe cumplir con las normas dentro de una empresa apoya en el sentido de equipo de alguna u otra forma también marca mucho el sentido de liderazgo cuando te toca ser jefatura y de compromiso cuando eres un colaborador pero eso finalmente te forma no solamente el ámbito profesional teórico sino valórico también y creo que eso al final marca la diferencia se nota mucho en las personas cuando trabajas con ellas que de repente sabe mucho pero no te gusta trabajar con ellas porque no es una persona agradable no tiene ese sello más humano y en eso la universidad es diferente y la verdad es que se nota también y la gente con la que uno después trabaja lo siente y eso muchas veces te lleva mucho más lejos que saber mucho o saber hacer las cosas perfecto cuéntanos un poquito en base a tu experiencia como alumno me imagino que la recuerda yo creo que toda persona que estudia recuerda mucho la fase previa lo que ya es cuando tiene su título y se está desempeñando ¿qué es lo que más te marcó dentro de la universidad? ¿qué cosas viviste que te pueden haber quedado para siempre? ¿o que tú de repente te acuerdas? ¿te puedes reír? ¿alguna anécdota o algo? Sí, mira creo que lo que más marcó bueno yo llegué al IT en Chillán cuando recién estábamos partiendo también con este tema de los institutos tecnológicos era muy joven en ese minuto los profesores también eran digamos las primeras experiencias con respecto a estos programas de estudio y la verdad es que lo que más me marcó fue eso mismo el sentido de crecer juntos de que tú no sentías un profesor distante muchas veces frío o inalcanzable casi un semidios como se da de repente y que fome porque finalmente tú tienes que de alguna u otra forma absorber lo que más puedas de esa persona y si la sientes distante la verdad es que no vas a acercarte lo suficiente para poder absorber todo ese conocimiento creo que ese sello de los profesores cercanos y muchas veces disponibles para ti para las consultas para más que algún problema también creo que fue muy importante y marcó la diferencia permitió absorber conocimientos experiencia eso creo que el IT en particular marca un ambiente mucho más cercano de aprendizaje mucho más cálido y eso favorece sin lugar a duda llegar a ser un profesional diferente perfecto no sé si Matías que está acá con nosotros que es estudiante no sé si es que hará otro acá con nosotros en la reunión quiere hacer alguna pregunta también a un ex alumno de nuestra universidad que ya se está desempeñando y que ya está en terreno acerca de su experiencia en base a lo que vio te dejo el habilitado también si quieres preguntar por micrófono también por chat no hay ningún problema si no tienes ninguna duda también lo puedes decir yo tengo una consulta para los que fueron ingresados ya de cómo está el área del campo laboral cómo le ha ido cómo le costó mucho con tres pegas o así sí bueno excelente pregunta Matías mira la verdad es que como comentaba en el año industrial la verdad es que la zona la región tanto Ñuble como la región del Bío Bío tienen bastante crecimiento y hay harta posibilidad de trabajo la verdad es que en ese aspecto yo no tendría temor lo que sí hay que considerar es que obviamente hay una fase de aprendizaje y de inicio que siempre cuesta un poquito encontrar el lugar idóneo para uno no siempre lo más cerca o lo más fácil de encontrar es finalmente el lugar donde uno se va a sentir grato y se va a poder desempeñar y hacer carrera ahí siempre recomiendo el encontrar un lugar donde iniciar que no sea obviamente un lugar que a ti no te guste pero donde se dé la posibilidad hacer el inicio adquirir experiencia y de ahí ir haciendo movilidad laboral porque la verdad es que hoy día se da mucho el que los trabajadores cada dos o tres años busquen nuevas oportunidades y la zona lo permite así que no en ese aspecto pierde el miedo yo creo que sobre todo en la carrera que vas a estudiar tú que es climatización industrial hay campo las empresas y sobre todo los frigoríficos packing industrias todas trabajan con lo que es frío muchas con lo que son los refrigerantes convencionales digamos freón y otro tipo de refrigerante y bueno después también te puedes especializar una vez ya en el campo con lo que es amoníaco que finalmente también es la tendencia pero eso yo creo que si rescatas el sello como persona y tienes una buena llegada y le sumas lo que es los conocimientos que te entrega la carrera creo que vas a estar súper bien muchas gracias que yo además yo salí de cuartos hace poco y yo estoy trabajando ahí en el área perfecto perfecto si lo que tienes que tomar es un empoderamiento del conocimiento la verdad que eso eso de repente uno como jefatura lo nota y lo valora no es lo mismo alguien que sabe pero que no lo muestra no aporta muchas veces dentro de su trabajo y se queda con el conocimiento ahí en pausa digamos a cuando alguien como tú que por ejemplo está trabajando actualmente adquiere conocimiento y de algún minuto a otro lo presenta lo proyecta da ideas presenta soluciones la verdad que muchas veces eso más que el conocimiento en sí es lo que te abre abre puertas así que nada siéntete confiado de rescatar lo máximo posible durante tus años de estudio no solamente la información que a veces uno cree que después no va a estar y siempre está disponible la información sino que también el sello de los profesores la experiencia de ellos y después hay que mostrarlo y eso te abre puertas en el mundo laboral no sé yo soy hijo de un ex estudiante del técnico de la carrera que aparte mi padre es de una empresa de concepción de ese rubro nosotros 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 estamos estamos en servicios en la católica igual porque en la católica y en muchas universidades igual aquí estoy trabajando para aprender más para mi futuro y forjar más el futuro claro no no sin lugar a duda Matías creo que lo más importante es siempre estar aprendiendo creo que una carrera nunca es suficiente siempre se puede seguir estudiando más aprendiendo de las personas también y nada hay que colocarle todas las ganas y siéntete tranquilo de que finalmente algo que yo rescato y siempre comento sin ser publicidad por lo menos es que en el TI en el IT perdón y en la U en general siempre hay una relación bien cercana así que los años de estudio no son una odisea al final sino que se hace una muy bonita experiencia muchas gracias perfecto agradecer ahí la pregunta que tenía Matías y también a Esteban por responder las preguntas que hicimos nosotros y también la que hizo acá el estudiante que se encuentra Matías o sea Esteban perdón agradecer tu tiempo por haber estado aquí con nosotros y por haber conversado un poco en base a tu experiencia ya de vida ya sea como estudiante como también como desempeñándote ya lo que ha sido la vida laboral ya pues no gracias a usted no gracias en serio de verdad a ti Esteban que se encuentra